Y de alguna manera esta baja de peso, te reactiva y te llena de vida. Tú estás hablando, según la información que tenemos aquí que manejamos, es que tú te sientes ahora mucho más jovial, como mucho más tú, y dedicándote más a ti, a ti, a ti misma, a lo que tú quieras. ¿Dónde viste eso, tu Antonella? Una canción de enciclopedias que hay, yo me la estudié toda hoy día, tenemos fuentes en cana. No creas, no le creas a la enciclopedia. Un poco lo que dices tú, en el fondo. No ser tan mamá, como si más mujer. Sí. En los 50 años. Pero eso no tiene que ver con la baja de peso, tiene que ver con la edad. Ya. Es una edad, las rajas, se los digo chiquillos. Así que prepárense. Sí, es una edad en la cual uno, es como, tú vuelves a nacer un poco, ¿cierto? Y vuelves a encontrarte con un espíritu, no sé, perdes el miedo, ya no te importa lo que piensen los demás de ti, no estás tan enfocada hacia lo que, lo que, cómo te miran, lo que pueden pensar, yo pensé que, yo creí que, nada de eso. Y de algún modo siento que llegas a un espacio personal en el cual de esto se trata. O sea, no hay más, ya no vas a pensar que ibas a ser lagrano, ya, todo esto de lo que tú querías construir afuera, ya, de esto se trata. Podemos profundizar en esto, pero, entonces, una edad muy plena, muy rica, muy entretenida, en que lo pasáis súper bien, en que, un poco lo que hablamos al principio, se integran las partes, en forma más o menos armónica, además, profesionalmente, es tu mejor momento, es el momento en que estás más creativa, tomas tu voz, finalmente. ¿Y por qué en todos esos procesos tan positivos no hay espacio para el caballero? Lo que pasa es que no estamos en Granado Richón, ¿por qué lo dejas de lado? Porque es que este año, no, si no, es que no hay espacio para el caballero, particularmente este fue un año... 2012 de introspección. Muy removedor, muy removedor, muy removedor, entonces, fue un año... Yo ya pasé hace rato los 50, además, por eso te digo, los 50 son... Un par de meses, ¿verdad? No, 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 estamos más cerca de los 60, diciendo. Sí, súper cerca de los 60. Súper cerca. Y, claro, los 50, los 60 son los nuevos 30 o 40, también, en el fondo del pixi. Sí, es una edad súper entretenida. Sí, es una edad súper. Sí, es una edad súper.